En ese momento no era pertinente abrir, o más que todo abrir no es la palabra correcta, no era el momento para que nosotros incluyéramos en el manual de puestos y salarios como servicio civil la profesión de técnico universitario en enfermería auxiliar. ¿Por qué? Nosotros le explicamos, el director o el jefe del departamento de clasificación de puestos y salarios en ese momento, le manifestó que teníamos que reunirnos en mesas técnicas con todas las partes interesadas a fin de poder establecer cuál iba a ser el perfil, porque los perfiles tienen que ser diferenciados, no pueden existir, por ejemplo, técnicos universitarios en enfermería auxiliar que salen de la Universidad Católica, tienen que coincidir con el perfil que pueda salir en la universidad autónoma. Entonces se le manifestó en ese momento que teníamos que tener acercamientos, inclusive se les invitó a una mesa técnica para poder tomar nosotros la decisión que hasta el día de hoy pues no se ha llevado a cabo, no se ha abierto o no se ha incorporado en el manual de puestos y salarios la carrera que ellos manifiestan. Inclusive tengo aquí un comunicado que en su momento emitió la Universidad Nacional Autónoma con respecto al tema y ellos dicen que, en su punto número 5, dicen que se resolvió instalar una mesa técnica para emitir un acuerdo de entendimiento entre el Consejo de Educación Superior y la Dirección General de Servicio Civil a fin de que se puedan incorporar al manual de puestos y salarios las nuevas carreras técnicas que se abren conforme a la demanda laboral del país. La misma universidad en su comunicado, además de cuatro puntos que tienen que ver con otro asunto, dicen que se resolvió que se iba a instalar una mesa técnica y en ese procedimiento es en lo que hemos estado. Por tanto, vuelvo a repetir, el puesto de que ellos manifiestan que está creado dentro de Servicio Civil no existe. Bueno, vamos a avanzar con más información, 11 con 37 minutos ya.